Hoy se van a hacer estas entregas que esperamos sean de utilidad para cada uno de ustedes para resarcir de alguna manera los daños ocasionados por el último temporal. Así que casi más de 2 millones y medio de pesos que van a ser entregados en la localidad hoy. Así que bueno, solamente esto y decirles que en serio ojalá sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Gracias. Para cerrar, al abuso de la palabra, el Intendente Pablo Alicio. Hola a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por llegarse. Agradecerle a mis queridos amigos legisladores, Mariana Caserio, Miguel Maldonado, a Silvina, que ha hecho un gran trabajo desde la Secretaría de Acción Social junto a Lucrecia Rossi, y nuestra asistente social para realizar este relevamiento. Como decía Miguel, no es en una situación linda la que nos ha tocado darle esta ayuda económica debido a las inundaciones que sufrieron el 15 de enero, debido a las pardias que tuvieron en cada una de sus viviendas. Pero es importante poder recibir esta ayuda del gobierno de la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social, gestionada y acompañada por Mariana y Miguel, que el mismo 15 de enero estuvieron acá presentes en la cumbre, acompañándome, teniendo también reuniones con el gobierno nacional a través de Gustavo Aguilera, del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que también se pusieron a disposición, nos acercaron una gran ayuda y en esto quiero hacer un enorme agradecimiento a todos los estamentos, tanto la Nación como la provincia nos están acompañando en esta situación difícil que nos tocó vivir y es muy importante que se haga de esta manera. Espero que cada uno de ustedes pueda suplir esas pérdidas que han tenido con esta ayuda, que lo utilicen en poder solucionar los problemas que tiene cada una de sus viviendas y nosotros desde la Secretaría de Acción Social vamos a continuar acompañándolos. Sabemos que muchas zonas también que son inundables, tenemos que trabajar y gestionar obras y lo estamos haciendo a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con la ayuda del Senador Nacional, Carlos Caserio. Esperamos poder pronto comenzar las obras del programa Argentina HACE. Gran parte de las familias que han sido afectadas viven en el barrio Santa Elena y es nuestro propósito en el próximo tiempo iniciar las obras de cordón cuneta y adoquinado tanto en la calle Díaz Vélez como Dorreo. Así que esperamos y estamos muy contentos de poder en poco tiempo iniciar estas obras que nos llevó un tiempo importante de gestión, pero que tuvimos el acompañamiento del Senador Carlos Caserio que nunca se olvida de estar en nuestra localidad y de acompañarnos en cada una de las gestiones que realizamos ante el Gobierno Nacional. Simplemente eso, estamos para acompañarlos en cada una de las dificultades que tengan nuestros vecinos y quiero agradecer a las ex concejales Isabel Lucero y Cristina Nieto porque recién hacíamos entrega de una bandera de ceremonia al IPED 426 que fue por gestiones que realizaron ellas dos ante Mariana, así que simplemente el agradecimiento a ellas. Muchas gracias por todo. Bueno, acabamos de presenciar este acto de entrega de aportes económicos a las personas damnificadas de aquel temporal del 15 de enero. ¿Es así, Pablo? Buen día. Buen día, Sergio. Sí, exactamente. Hicimos una entrega de ayudas económicas que habíamos gestionado ante el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, después de un relevamiento que realizaron desde el Área de Acción Social tanto Silvina Moyano como la asistente social Lucrecia Rossi. Estas ayudas son el marco del fondo de desastre que tiene la provincia y bueno, se hizo un relevamiento a las familias que habían sido afectadas por este temporal que sufrimos el 15 de enero, tanto nuestra localidad como localidades vecinas. También gestionamos una ayuda que recibimos del Gobierno de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Social, así que bueno, contentos por poder brindarle a nuestros vecinos este tipo de ayudas. No contentos por la situación que les tocó vivir, pero sí acompañándolos en esta difícil situación que les tocó atravesar en esa fecha. Bien, entonces son 35... Son 35 ayudas en total, hoy entregamos 33. Había dos que tuvieron un error en la confección del cheque que seguramente la próxima semana los vamos a estar entregando. Bien, ¿de qué importe cada uno? El importe es 80 mil pesos. Bien, ¿es para ser utilizado cada uno en su hogar, en lo que fue perjudicado? Por supuesto, y es en lo que hacemos un poco de hincapié pedirle a nuestros vecinos que sufrieron estas inundaciones, de que sea utilizado realmente en poder renovar el mobiliario que estuvo afectado, en poder comprar chapas para aquellos que tuvieron ingreso de agua por los techos. Nosotros desde la Secretaría de Acción Social vamos a hacer un control de que se utilice el dinero realmente para lo que llegó. ¿La mayoría de los vecinos, muchos bahías, gente del barrio, por ejemplo, Santa Elena? Sí, sí, sí. Una gran parte es Santa Elena, barrio IPB, que también tuvieron algunos vecinos que estuvieron afectados, barrio Malvinas. Así que, bueno, avanzando en eso, como bien comentaba, ya estamos a la espera, queremos avanzar también en obras para que los vecinos no sufran este tipo de inconvenientes. Son las que están proyectadas en el marco del programa Argentina HACE, que estamos esperando el primer desembolso del Ministerio de Obras Públicas y, bueno, venimos dialogando permanentemente para que este llegue, ¿no? Gracias, Pablo. No, por nada, gracias a vos.